¿Qué pasa con los pacientes en el área de emergencia? Recibimos 42 pacientes en total. De todos estos pacientes, pues 36 fueron atendidos por politraumatismos leves, fueron atendidos inmediatamente. Los médicos estuvieron atentos a cubrir las necesidades de estos pacientes. Cinco pacientes fueron hospitalizados, pues su cuadro clínico requería esta atención. Un paciente fue intervenido quirúrgicamente, pues su estado clínico ameritaba una intervención de emergencia. Todos los pacientes, pues ahora aún tenemos pacientes en observación. El paciente que fue intervenido quirúrgicamente está estable. Y está siendo controlado por los médicos que en este momento están de turno. Y monitoreando y evaluando su estado clínico evolutivo. Todos fueron atendidos aquí. Este tipo de situaciones a salud nos movilizan inmediatamente. Entonces, en el momento no se puede resolver. Todas las comunidades hay... La comunidad nos pide información inmediata. Entonces, en ese momento lo que nosotros intentamos, pues, es cubrir la necesidad del paciente en ese momento. Entonces, quizás dejamos de lado un poquito la parte de comunicación en el momento. Pero bueno, ya ahora más tranquilos, pues, podemos emitir ya un informe certero de la situación. Ya con el número total de pacientes y la información específica de que todos fueron atendidos a tiempo y que todos están estables y no pasó a mayores la situación. El accidente ocurrió a 7 kilómetros de Zumba, a la altura del barrio Pedregal. La Fiscalía está ya con el caso. Nosotros también hemos emitido el informe correspondiente. Entonces, ya la situación está ya en manos de la Fiscalía.